¡Gods alert! ¡El día 19! ¡Vamos allá! ¡Uy! ¡Zombistain! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Y a plantar! ¡Ok! ¡Día 19! ¡De la vuelta caseta de neón! ¡Es otro nivel de entrega especial! ¡El cuarto de este mundo! ¿Y qué veo que nos entregan? ¡Ajá! ¡Si es una planta premium! ¡Es arándano eléctrico! ¡Una planta ofensiva! ¡Que se toma su tiempo para cargar! ¡Y cuando ya está lista! ¡Genera una nube eléctrica! ¡Que va hacia un zombie aleatorio! ¡Y le inflige daño masivo! ¡Pero masivo! ¡Equivalente a dos veces el daño de una peta cereza, por ejemplo! ¡Así es! ¡Ultra masivo! ¡Podría decirse! ¡Así es el poder del arándano eléctrico! ¡Bien! ¡Comienza! ¡Rap! ¡Vamos a ver cómo nos va! ¡Se aproxima una gran horda de zombies! ¡Muy importante mencionar! ¡Muy importante! ¡Que pese a que esta planta parece ser muy poderosa! ¡Lo es! ¡Tiene una debilidad! ¡Que es un... es una característica adicional! ¡Que le añadieron en actualización! ¡A esta planta! ¡Que antes no la tenía! ¡Que es! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No quiero ocupar alto medio tiempo yo todavía! ¡Que es! tener prioridad a todos los zombies menos a los zombie stains cuando se van todos los zombies normales y solo van quedando zombie stains entonces esos son se vuelven los objetivos del arándano eléctrico antes no y eso no ocurría cuando salió a la planta tenía la misma probabilidad si se puede decir de que la nube del arándano atacara tanto a los zombie stains como a otro tipo de zombies o zombies por ejemplo pero ahora no es el caso o sea si aparece un zombie stain melena del metal como vimos entonces lo que va a hacer es va a golpear a todos los zombies habidos y por haber antes de llegar a él creo que a veces hay una posibilidad de que golpea derrote a un zombie stain porque lo derrota en forma instantánea la nube eléctrica pero quien sabe en general no es el caso bueno ahí experimentamos punk rápidamente que no tuvimos mayores problemas gracias a bueno las remolachas tremendas también ¿no? y al amigo ajo se aproxima una gran horda de zombies como pueden ver estoy creando la misma estrategia de remolachas y ajos como lo hice en el día 18 chau 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven! ¡Es el Zombie Blake Dancer! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡No crean que no lo vi! ¡No crean que no lo vi! Cuando la música la sienten... ...incluso sin cabeza, ¿eh? ¡Qué agradable eres, Zombie Punk! ¡Qué agradable eres! Vamos a activar el nutriente en este Ajo antes de que me lo expulse el Zombie Punk como lo ocurrió en la cuarta fila No lo mencioné en el video anterior cuando apareció Ajo recupera toda su vida y lanza un aliento que expulsa a todos los Zombies de la fila hacia las filas adyacentes ¡Se aproxima una gran horda de Zombies! ¡Oleada final! Afortunadamente no está Heary Metal como pista musical así que los Zombie Stains solo nos están asustando y otros Zombie Break Dancer no crean que me lo perdí ahí estaba también pasó de largo, sin cabeza el horror, ¿no? bien y otro más, parece activamos el nutriente en el arándano eléctrico crea una nube que se desplaza hacia dos Zombies y los derrota en forma instantánea ¡Nada mal! ¡Nada mal! ¡Nada mal! ¡Día 19 de la Vuelta Casete de Neón completado! Conociendo a la planta Premium arándano eléctrico y viendo una vez más la combinación de ajo y remolacha tremenda que está bastante bien creo que eso nada más quería mencionar muy bien obtenemos una nueva Bolsa de Monedas Tienes un premio Bolsa de Monedas es mejor una moneda en una bolsa que buscar un regalo zombie en la boca muy bien vamos a dejar el video hasta aquí espero que lo hayan disfrutado y nos vemos ¡Gracias!